Este es un estreno más de Mending Sevilla y las estrellas del éxito Vamos a iniciar jóvenes con lo nuevo del nuevo Vamos a empezar para el amigo, para el amigo esta noche el amigo perco y todas las estrellas del éxito Esta noche Bienvenidos a él, al mundo mágico Vivió, vivió, vivió Y este es el estilo, vamos a bañar, sabor, oye que sabor El ritmo en pasar, así iniciamos Este es un estreno más de Mending Sevilla y las estrellas del éxito Así iniciamos Aquí con el amigo Oscar Ortega Discomoven de Ortega Y su jesito magnético de riñón A llegar, bienvenidos Y saludos con amigos amores A Sabana Ranchino Y la niña Asli Santa María, saca de mi Aquí con la gente de Santa María, saca de mi Chalorita de bella Están noches Bienvenidos a él Arturo Ortega El fizitero A llegaron mis cedados Desespera mis dos amores Ese rayito La niña Ashley La gente saca de vent Un saludo Un saludo para Toda la banda Esa noche presente Ten presente Dice el famosísimo Darwin Aquí con la 20 Street Bura Catrán de Osorio Aquí con la gente de Catrán de Osorio Con el sueño presente Estaban las estrellas a decir Y el saludo es para Carlos Ortiz ¿Y para quién? A Carlos Ortiz El difamado Sol Ra El que no pasa las comias de estrellas De la comia A Chica Oye nada más Tu Juntos ¡Yolak, ah! ¡Invele! ¡Inveh! ¡Inveh! ¡Anda fe! ¡Nistulo! ¡No! ¡Sonideros de la niña! ¡Origa! ¡Famoso bonsai! ¡Oguien siempre bebió! ¡Acto ha mi tepedo! ¡No! ¡Chica! ¡Arigar los magnéticos! ¡Arigar a mis engaños! Bienvenido a ser al mundo mágico El tío El tío de mis rechazados A llevarme a venir a los mañadegos Para Javier Redick Hoy en saludos La de Silver King Y toco la banda Añe con Adam Asquets Esa noche para Una noche para Adam Asquets Hoy en el mundo Nos lo hacemos a Javier Dicen algo más de Tenderos Sonideros niños morigüe El famoso Gonzalo Y siempre venido De corazón Gracias a esta noche bienvenido Si quieres A la de Green King ¡Échale! Oye que saborcito A Javier Redick En Queens, Nueva York Y se llama Se llama Las Animas de Tepico ¡Venga! Hasta para mí Chaparrita Chaparrita Un saludo para ella ¡Ahí va! Y su Hachical Publicidad de estilo Hachical A ver si no se toca el Chapao Con sus ideas Dice saludo a los banditos escuadrones Y que traza A llegar a mis hijados A llegar a mis hijados Puro marihuelos Palditos escuadrones, brazos locas Puro marihuanos Indemita a los jugadores Ah, chingón Dice para Ese no, mi divino, pañazo, chinateco Ese coñón de Chicón Grande, joven, joven, chacal Ese pincho, smoky, ostigoso, niño Ese chiquito, perro, brazos locas Muy loca Ahí está la raza loca, brook y manio Breakdown Beach Ahí está mi cejal, puro marihuanos Como chumpen mis cejados Allá en la playa de Breakdown Beach Ah, chingón Hasta ahí nos avanza Nos dijo un número, jóvenes, rápidamente Bueno, pues hoy queremos saludar a toda la banda Que bueno, pues hoy nos acompaña Queremos saludar muy especial Gracias 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 Gracias